Y en mi cuarto, con tus cartas entre mis manos Y ver lágrimas que mancan en el reloj El momento de la hora que se acerca No lo puede soportar mi corazón No me esperes esta noche No me esperes corazón Como quisiera abrazarte Como quisiera besarte y entregarte el corazón No me esperes esta noche Mi fracaso no hay más Hoy no me busco el infierno, soy tristeza Soy un río mío, no me esperes muy aclamar Y en mi cuarto, con tus cartas entre mis manos Y los lágrimas que marcan en el reloj El momento de la hora que se acerca No lo puede soportar mi corazón No me esperes esta noche No me esperes corazón Como quisiera abrazar Como quisiera besarte y entregarte el corazón No me esperes esta noche No me esperes esta noche Mi fracaso fue el mar Mi fracaso fue el mar